¡Gracias! 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 ¿Cuántos seres humanos tendréis que asignar? ¡Gracias! ¡Dos cuenta que esto es una traficidad! ¡Fuego por ojo! ¡Nado puede resolver! Ey, brother, welcome to hell A cabo de los años consiguieron demostrar Que yo era culpable y ya no hay marcha atrás Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renazar Ey, brother, welcome Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Dirigentes, crímenes de Estado Contra la humanidad Existen derechos humanos A ellos les da igual Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Welcome to hell Welcome to hell Welcome to hell ¡Gracias!